Quizás sea pronto Pero yo me quiero casar Tú eres la mujer Que yo quiero llevar a la banda Te quiero Yo sé que tú Me quieres a mí Serás muy dichosa Y yo seré muy feliz A ver cómo dice Tú estarás siempre a mi lado Y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio Será muy feliz Pasarán los años Y otro amor crecerá Yo te amaré Hijo, te amarás Yo quiero tener Y va a sucio Y me encantar Aquellas canciones de amor Que te quiero soñar Por eso es que siento Lo que no puedo esperar El dulce momento En que nos podamos casar A ver todos Bien fuerte Tú estarás siempre a mi lado Y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio Será muy feliz Pasarán los años Y nuestro amor ya será Yo te amaré Y nos amaré Y nos amará Y nos amará Y viviremos juntos En esta dicha eterna De felicidad Con un matrimonio Igual es nuestro No creo yo que habrá Por eso ya me dan Se enloquecerá Como continuación Con un matrimonio Y nos ofrecerá Ese gran amor Oh, oh, oh guitar solo Tú estarás siempre a mi lado Y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio Será muy feliz Pasarán los años Y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú te amarás Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias